Tengo un mundo perdido entre mi fe y tu mirada Un error de la ciencia al calcular mis latidos Tengo ausencia de sueños y de carcajadas Y un hermano de crianza llamado suspiro Tengo un par de segundos que marcan mis años Y unas ganas de verte que duermen conmigo Y quisiera tener de tu boca un texto extraño Y ojalá que mi llanto se seque contigo Y donde andará tu amor que se llevó mi fe Donde andará mi fe que se perdió en tu amor Donde andará mi Dios que tanto le recé Hasta le envié un email y nunca respondió Donde andará tu amor y ahí yo revisé Ahí en tu corazón Y nunca lo encontré Donde andará tu amor Música No quisiera borrar del pasado tu libro Ni quisiera basar mi futuro en pensarte Tampoco estoy pidiendo que seamos amigos No sé si soy capaz de mirarte y no amarte El silencio y el tiempo son dueños de todo Y no pienso esperar mucho menos callarme No me voy a morir y viviré de algún modo La canción es canción La canción es canción mientras haya cantante Y donde andará tu amor que se llevó mi fe Donde andará mi fe que se perdió en tu amor Donde andará mi Dios que tanto le recé Hasta le envié un email y nunca respondió Y nunca respondió Donde andará tu amor Y ahí yo revisé entre tu corazón Y nunca lo encontré Donde andará tu amor Música Música Gracias por ver el video.